Nos motiva poder colaborar y fortalecer un espacio, no solamente de docentes, sino también de alumnos, graduados, no docentes, que creemos que es muy necesario presentar una alternativa para competir democráticamente con la otra lista que va por la reelección y que forma parte de un espacio que ha sido oficialismo por 34 años de forma ininterrumpida. Entonces creemos que eso obviamente genera muchos problemas, algunos vicios en la gestión y creemos que hay que cambiar fundamentalmente la metodología de trabajo orientada por objetivos muy claros de fortalecer la educación pública de calidad con compromiso social y territorial y con una gestión democrática e inclusiva para generar una transformación y un cambio real en la Facultad de Ciencias Económicas para que de ese modo pueda fortalecer las actividades de la universidad y tener mayor impacto no solamente en nuestros graduados y alumnos, sino también en el medio que da sentido y razón de ser a nuestra facultad y universidad. Lo que usted menciona últimamente es lo que tiene la sensación, ¿le falta hoy a la facultad? Bueno, nuestra propuesta hace en eje en un cambio metodológico profundo, creemos que la consigna no es pedirle a los distintos claustros que acompañen una fórmula de decano o vicedecano, sino porque creemos que eso es parte de la vieja política, creemos que una gestión realmente democrática tiene que partir de una postura inversa, de acompañar a los distintos claustros en sus ideas, proyectos y deseos y que la facultad, como un organismo público, tiene que velar por fortalecer las capacidades endógenas de nuestra facultad y acompañar a los docentes, a los alumnos, a los graduados, a todos los claustros a donde quieran llegar. Esto quiere decir poner la institución y sus capacidades y potencialidades a favor de los proyectos, de forma inclusiva y democrática. Y queremos decir con esto que es necesario, por ejemplo, modificar el plan de estudio, que es del año 2003, cuestión que no se cumplió en las promesas de campaña anteriores. Creemos que hay que hacerlo de forma participativa, inclusiva, creemos que hay que generar metodológicamente otros planes de estudio, que tenga una estructura curricular más flexible y abierta a las necesidades y problemas que nos plantea hoy nuestro territorio y nuestra sociedad. Creemos que hay que articular investigación, extensión, posgrado y la docencia de grado para poder generar mejores y mayor cantidad de graduados, con mayor compromiso social, pero con mayor solidez técnica, teórica y metodológica.